Fue capturado por la policía Valle un hombre que estaría relacionado como enlace para asuntos relacionados con narcotráfico y lavado de activos de la estructura comuneros del sur del ELN. Con medida de aseguramiento, Intramuros fue cobijado alias Pángara, señalado como supuesto jefe de finanzas del ELN frente a guerra suroccidental en Cali. Así lo determinó un juez de control de garantías al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación. En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso de las fuerzas militares agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, exacción o contribuciones arbitrarias. ¡Gracias!